¡Seguimos en el de 1B con el flaquito Pano! ¿Cómo venimos? Mal pero acostumbrado. No, arranqué medianamente bien y después tuve un par de manos medio desgraciadas, en las cuales en una leo mal, lo leo mal a Pablito Chacra, que casualmente, bueno, la broma que tenemos siempre con él es que, es que, bueno, dice, me apuesta por valor en River, yo tengo Topper, Topkicker, el flop, se abre un draw de color y el donkea, y River no cierra y apuesta fuerte por valor, aparentemente, lo cual no lo sabemos, pero bueno, terminó siendo por valor y después obviamente esa misma apuesta después fueron todos blef que mandó y yo le digo, irónicamente, siempre liga contra mí, yo siempre me de valor y después son todos en blef, ¿no? ¿Esto me enganchaste? No, últimamente me engancha siempre, o sea, contra mí son de valor y después son todos los blef, porque hubo, siempre hay pica, jorobamos, me cargaba y quise, eh, qué lindo valor, cómo te comes el valor, qué sé yo, claro, me como el valor porque veo todos los blef que te manda contra todos los demás, o sea, tenés la suerte de que siempre le digas a mí. Claro, pero bueno, fuera de eso y después pago mal una mano, quedó corto y quedé muy cortito ahora hasta antes del break, 10 minutos con 5.700 fichas, y tú pude aplicarme en unas damas en suite contra un open race que no iba a foldear nunca con las 10, que es las escaleras, creo, al sacerdote, adiós, caen dos diamantes y caen las escaleras, él se cierra con el diamante, así que la importancia del suite, como dicen, del suited. Así que bueno, estoy con 11.000, 12.000 ahora, a ver, no estoy cómodo para nada, pero a ver, lo que yo hablábamos con algunos amigos, compañeros y demás, es un tipo de torneo en el cual se puede esperar y no desesperar y de hecho, obviamente que te pueden batvitear y todo eso. Si vos bajás ganando en general, uno va a bajar ganando en general, en líneas generales, entonces en ese tipo de instancia, entonces, salvo una excepción muy rara, y bueno, tratar de duplicarse y después, bueno, ir adaptándose al juego, ¿no? O sea, es lo que yo digo, hay que adaptar el stack a la mesa y a la situación distinta y el juego, o sea, el que no hace eso, para mí está jugando mal a largo plazo, no importa, yo no me gusta jugar corto y esperar y verla pasar, odio. No queda otra. No queda otra, cuando no queda otra, pongo el chip en eso y digo, bueno, pero yo digo, después pasan todos los que tenían un barco de fichas, se pelaron y yo pasé al otro día, aunque pase corto, y seguimos compitiendo, así que bueno, acá estamos. Muchas gracias, flaco, te dejamos que ya te arrancó, así que mucha suerte y esperemos que nos doblemos. Dale, ojalá.